No teníamos zapatos de los de la escuela Los de la escuela, los zapatos negros de la escuela Le ponía un gran vestido Pero la niña te voy como la piscina La más cortita La que ande más cortita Yo me acuerdo cuando yo vine a vivir acá El tipo de vida que tenían ustedes Es que para gracias a Dios estar disfrutando ahora Nadie sabe lo que sufrimos los tiempos atrás O sea, nadie sabe la realidad Tal vez las personas que ven los videos Que nos conocen desde que Desde que Desde que nosotros éramos pequeños Saben cómo éramos nosotros antes Y cómo estamos ahora Gracias a Dios Y a veces eso es lo que muchas personas nos gustan Y a veces muchas personas de aquí le duelen Antes vean los videos Pero en realidad no saben toda la vida La gente de ustedes No, pero los que nos conocen de antes O sea, los que nos conocen desde pequeños Los que tal vez ven los videos Y nos conocen desde pequeños Saben lo que sufrimos nosotros Para poder obtener ahora Lo que tenemos gracias a Dios Yo jamás tuve el privilegio de comprarme una ropita Porque a mí De allá donde la Silvia Y donde la Vero Pero hoy no florearon más Porque Cristian La ropa que ellos iban dejando Pero todavía está buena Yo me la ponía Porque a la Milena A la Teta también La vestía Pero sí, nosotros así Nos vestíamos antes Pero me hacían burla también Y por eso que ahora Yo le doy gracias a Dios Que ahora yo ya tengo la oportunidad De... ¿Qué? Baja, es que la tía De que no se siente Pero si no se siente Vamos, dicen Vamos, dicen Joder, pausa ¿Qué? No, la verdad es que Ahora gracias a Dios Ahora yo me alegro Porque ya tenemos la posibilidad De que si a nosotros Digamos, nos gustó una camisa Que hayamos visto en cara sucia O algo así Ya tenemos la posibilidad De decir Me gustó La voy a comprar Tal vez el otro pavo No ahorita Pero sí el otro pavo Pero ahí no llegó todavía Pero antes Cuando uno iba a la sucia O uno lo llevaba a mi No, pero mene Encima no seis dólares Hay camisas de seis dólares Yo no sé por qué Hay cosas que son caras Pero hay cosas que es barata Camisas de seis, de diez De todo La mujer de pollo Pero fíjense que creo que Que yo sabiendo que el día Y encima que si hay camisas De seis dólares Como ustedes dicen De ocho dólares Pero son camisas De que las ponen así Porque ya también no las venden Es que mire Hay promociones Ay, exacto Hay promociones Porque yo estaba viendo también Otros precios Otra ropa Y no Es que eso es como En Estados Unidos La gente va a comprar Cosas cuando están en especial Yo quiero ir Cuando sea el Viernes Irving Ajá Ya va a ser Es el viernes Chipeva ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué mes? En noviembre En noviembre Ah, ya lo estaba anunciando Pero aquí A ver si lo hace más Bien en la Walmart Ah, ahí sería bonito de ir Mirá Sí, yo estoy diciendo que el día Averiguamos y vamos El viernes negro El veinticinco Era que mi hijo diez aquí también Sí, va Averiguamos bien y vamos Y vamos Y todo hay promoción Este viernes Kenny Es que el viernes se llama Kenny ¿Sabía usted? Porque usted se va todos los días Todos los viernes No, pornero De verdad No, yo cuando la Nunu me llamaba Yo sabía que eran mis calzoncitos Y mis brasieres Eran mis calzones, mis brasieres Y las faldas esas bien ricas Que yo me ponía Que los olos con patas No decía Uy, usted dice Mi madre era bien aconsejado Si no quería aconsejar con ella Ya sabía uno No pedirle nada Que le cruzara El mejor juguete Que le cruzara Y si algún caso le pedían algo No lo han visto Y si uno iba aconsejado Uno iba aconsejado así Mírenme Porque como uno no estaba acostumbrado A andar viendo nada Y pucho como uno Con la gente Es que no puede ir para adelante Le dijeron Porque como uno no estaba acostumbrado Ay, este madre está metido Hombre No, yo quiero un tamalito Quiero Dígale que sí Un tamalito No, este Era bien Era bien bonita La vida que teníamos Y no hay mejor cosa Que acordarse uno De dónde ¿De dónde viene? De dónde viene Por eso que yo le digo Por eso que yo le digo Este, Majen A veces Majen, no seas así Acordate como eras vos antes ¿Cree? Y como estás ahora Que no estás oyendo Que yo fui el que reflexione Sobre la vida de nosotros De antes Yo me acuerdo, hermanita Como me hacías sufrir a mí Pero no sirve nada Porque yo O sea, vaya yo Mira, alguien Usted es una vez Me van haciendo chistes Porque la gente Me trae la ropita Y me la pongo Que me dicen Me dicen Caja fuerte Me dicen difunto Me dicen Día de los santos No, porque la gente Te trae la ropa Y me dicen ustedes Día de los difunto Hasta un ¿Cuándo es el día que van a enterrar a la gente? Cuando se mueren Por decir No tienes por qué decirles A la niña Después me dicen Mamita, se va a enflorar el donde no... Por decir ella, ¿cuál es el día de los finales? Después de la vela se va a... Enterrar la vela. Pero no respuesta para la niña. Ay, la verdad, qué bonita es vivir, gente. ¿Cuál es el día del entierro? Dijo la vela. Qué bonita. Ayer. Ayer que estaban los bichos aquí, yo subí en TikTok. ¿Eh? ¿Sandre? Eh, hueso, pain y... ¿Cuántas? ¿Cuántas faltaban? Solo faltaba pirula para que se hiciera lo que se hacía antes cuando iban a jugar a las canchas? Eh, no, vos tuviste la culpa, Pei. Es que mirá, pues, pain le decía, hueso. Si vos no te hubieras tirado a tener... Ay, cuando Pei era... Hueso, pero vos también, vos sos defensa. Pira, 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 pira. No, hombre. Junta, mirá, si vos estabas allá solo, junta, pero no, por no dar pase, junta, que no... ¡Ay, no! Miren este pain, este pain, hombre, cómo se tiró, si ese... Así es. Pero hueso le decía, Pei. Pero vos también acordaste que vos estuviste ahí que... ¡Pues sí, pero Pei, ¿quién es el que tenía que...? O sea... Pero... Nosotras pasaba antes. Todas las noches. Los domingos en las noches pasaba eso. Todos querían dormir y llegaban a la gran platicana. No, pero nosotros nos gustaba. Sí, la plática. Los lunes a las mañanas. Ajá, pero más que todo, casi siempre eran los domingos en la noche. Porque como siempre trabajaban todos, Pei. Pero también que los días de torneo también se ponía bueno. Así es. Bueno, y salí con las delicias de torneo cuando estaban todas las plagas. No, bebé, pero pira la cantidad allí, pira. Si usted tenía en Dania allí, pira. Ah, hueso. Mirad pues hueso. Igualita habla. Mirad pues hueso. Quería que sea yo pues hueso. Si viera que es el hombre. Mire, porque el figura de usted trata a... A Samuel. Usted lo dice, pues sí. A usted. No. No, pero de repente cuando... No, hueso le dice a usted. Ah, ¿sí? Hueso le dice a usted. Sí, porque pirulobos le dice a hueso. Hueso a todos nos dice usted, vea. Hueso. Igual que la teta, a mí usted me dice. No, a mí vos me dice. Ah, vos. A mí usted me dice. A mí usted me dice. Usted, a la Wendy. Y a usted. A mí también. Ajá. ¿Pero por qué usted es acostumbrada a decirle así? Florero le dice. Y los regalitos que la gente me da, yo me los pongo con amor y usted es muy triste. El que no es por la regalita. Llore Miguel, llore. Llore Miguel, llore. No. Dale. Que vean mis lindos secretores. Ah. Secretores. Ajá. Lleva una camisa bien bonita y le digo. Mire, esa camisa le queda buena con un chornero. Le digo. No. Estoy, me lo puse. No. Una torre negro. Iba a un centro llevaba la camisa. Y yo me dijo, no, no. Que si se va a la mamora, no voy a decirle que haga fuerte. Ajá. Vos comentaste eso. Ajá. Una cuenta que tiene de la lacto. Lacto. Ajá. Lacto. Lácto. La niña en todas esas pocas ya llevó la lacto chum. Y yo le dije eso, no te queda bien, le dije yo. Yo le dije, ¿por qué no me hizo ponerse el pantalucho que llevaba? Pero cuando vi el video, le dije, uy, sí. ¡Qué vergüenza! Yo le dije, yo le dije, yo le dije. Yo le dije, yo le dije, yo le dije. En aventura. Porque imagínense, va una camisa de todo color. Igual que el día que me atacaban a mí, me dije, mira, yo aguanta las críticas. Cuando fuimos con Ayana ya al Faisca, yo aguanta las críticas y la gente decía que yo con pijama había ido y yo aguanté las críticas. Pero mira, pero usted, es que las críticas de ahí, la gente ahí, sí me importa, pero no me duele tanto como usted, es que me hieren. ¿Qué vos me decís? Que les hieren. ¿Cómo Dios? Le quieren Ya vieron la iglesia Ya abrieron la iglesia A mi me gusta como le quedas el papá El de los puse El de LICTEN El de LICTEN Es que siempre hay algo más Que lo critican a uno Si siempre, eso siempre A mi hijo pasile me gustaban a Miguel 4K Cuando estábamos con la Mónica Con la Mónica éramos ¿Verdad? Más relaja ahí Evo pasile, me gustaba cuando alguien se metía ¡Ah, para el colegio, pues! ¡Ah, para el corte cabeza! ¡Ah, para el corte cabeza! ¡Ah! ¿La chica es el corte de oliva? Así va la chica el 4K ¡Ah, para el corte cabello! ¡A la corte cabeza! ¡Sí! ¡Sí, la corte cabeza! llegaba conlleva pa'l cine como la chiquera relaja también si decía la chiquera ella me agarraba así ay me caía mal, dependiendo del colegio allí fue donde surgió los biches así como fue ay yo llevaba un dolor de cabeza que había y el como